Hola, soy Chus Porras, soy fotógrafo, inicié mi estudio de fotografía en el año 2014, desde ese momento comencé a probar todos los temas de fotografía y me especialicé por el tema de naturaleza. Me gusta mucho la naturaleza, especialmente lo que es macrofotografía, donde puedo ver los detalles de las flores, los insectos, incluso las gotas. También me gusta realizar algunos paisajes y últimamente he empezado a trabajar lo que es retrato, ya que me parece que es un reto poder llevar a cabo una sesión, ya que cada una de ellas es diferente entre sí. Ahora, ¿cómo me organizo? Yo tengo que dividir mi tiempo entre mi familia, mi pasión, que es la fotografía, y el trabajo. Y creo que el éxito es poder separar cada una de tal forma que pueda realizar todas sin que tenga conflicto con la otra. Muchas gracias.